Estamos señalando la urgencia de que el gobierno de Israel cese en estas hostilidades que están contraviniendo el derecho internacional porque está invadiendo un tercer país, en este caso Líbano. Desde este punto, criticar y condenar los ataques que está sufriendo la misión de Naciones Unidas, Finul, en Líbano, por parte de las Fuerzas Armadas israelíes. Nos parece algo absolutamente condenable, rechazable, y que sirve para recordarnos la urgencia de acabar con la violencia, de que cese esta espiral de violencia en Líbano, en Gaza y en Cisjordania. El gobierno de España, desde el pasado 7 de octubre, no exporta ningún tipo de armamento ni de material militar a Israel. Yo sí creo, creo que es urgente, que a la luz de todo lo que está sucediendo en Oriente Medio, la comunidad internacional cese de exportar armas al gobierno de Israel.